Llegó el momento de tu moto cero kilómetro en cuotas. CDM, somos multimarcas. Único requisito, tu DNI. Gracias por la entrega de la moto. CDM Motos. Gracias a CDM Motos, hoy tengo la moto de mi sueño. Sin recibo y sin garantes. Gracias CDM Motos. Sin firma y sin veraz. Solamente el documento. Cuotas fijas y en pesos. Frontisi, 320. 3624, 860061.